Música Ese pueblo diferente, que tiene algo especial Y esa entrada con su fuente, siempre hay nieve sin igual Virgencina, el rosario, y con su patrón tan de la fia Y esa puerta que manda la boca, y esa curva que sirve de cuna Pa' soñar en la sierra de la nieve, al infuestro inigualable En el cuadro de Lujera, con un gran entre entrañables En la sierra de la nieve, entre vos, tiene más canción Con su calle entinada, su casa encabada A un blanco, su pinzajo, y fiesta voz de tributar Música Esa orquesta, y esa luce, el baile empieza en la Eso grisó, y eso dulce, y esa cantaña tostá Con un vino, el terreno Por Lujera, yo quiero gritar Grito por Lujera y por su ente Grito por un pueblo diferente Casi nada En la sierra de la nieve Hay un pueblo inigualable En el cuadro de Lujera Con un lugar, con un gran entre entrañables En la sierra de la nieve Entre vos, tiene más canciones Con su calle entinada, con su casa encabada A un barco, su pinzajo, y fiesta voz de tributar En la sierra de la nieve En la sierra de la nieve En el cuadro de Lujera En el cuadro de Lujera Con un lugar, entre entrañables En la sierra de la nieve Entre vos, tiene más canciones Con su calle entinada, su casa encabada A un barco, su pinzajo, y fiesta voz de tributar En la sierra de la nieve Entre vos, tiene más canciones Con su calle entinada, su casa encabada A un barco, su pinzajo, y fiesta voz de tributar